Ah, es que pero las maletas están en el... Tenemos que ir por las maletas. Sí, güey. Allá están, en el almacén, cabrón. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Como saben, hoy es noche de eliminación y es la primera de toda la temporada. Recuerden que Christian, Clovis, Thalí, Adam, y todos están pues nominados. Incluso Romé. Bueno, vemos que los famosos ya están haciendo sus maletas. Recuerden que hace un rato Thalí fue la primera en realizar pues sus maletas. Y ahora vemos a los famosos pues haciéndolas. Mientras lo hacen, pues empiezan a reír, a hacer alguna que otra bromita. Y mencionan que ya Alfredo de M. ya ni siquiera debería contemplar que estará en la casa ya que va a ser el que va a salir. Se empieza a reír lo que es Alfredo. Recuerden que Alfredo mencionaba que si se quedaba iba a ser como un alacrán e iba a arrojar su veneno con esas personas que le incomodaban. En este caso, las que aspiraban pues malas energías. Cosas negativas. Vemos que realmente están pues contentos. Incluso Lupillo entra y le hace bromas a lo que es Adame. Recuerden que de repente Adame se lleva un poco pesado así que Lupillo de repente también lo hace enojar un poquito aunque Adame no lo quiera luego demostrar. Posteriormente llega lo que es Maripilio a preguntarles que si quieren pollo o carne. Y menciona Lupillo que no, que Alfredo no va a comer ya que el día de hoy será eliminado y no necesita pues comer esa pieza de carne o de pollo. Bueno, no olviden suscribirse y así la recomendaremos subiendo contenido de la casa de los famosos.